Fue de la celebración del día de ayer. Aquí está otro tema muy especial para ti, Julissa. Mis amigos te envidiaban tu cariño, no había nada que apagar nuestro sol. Pero un día regresó que nadie ha sido tu cariño y rompiste con mi amor. Y otro llega del pasado y tú te vas a esconder, y yo me quedo envejeciendo en el presente. Y otro llega del pasado y me dejó sin ti, cortó la corjera para mí. Y otro llega del pasado y me dejó sin ti, cortó la corjera para mí. Y otro llega del pasado y tú te vas a esconder, y yo me quedo envejeciendo en el presente. Y otro llega del pasado y me dejó sin ti, cortó la corjera para mí. Y otro llega del pasado y me dejó sin ti, cortó la corjera para mí. Solo para mí.